Bueno, un alarde ¡Miro! 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 ¡Miro hacia atrás! ¡Miro! El tiempo pasó, miro hacia atrás, el tiempo pasó, hey, hey, sumergiendome y emergiendo, hey, hey, de tu amor, hey, hey, sumergiendome y emergiendo, hey, hey, de tu amor. Miro hacia atrás, el tiempo pasó, miro hacia atrás. Está en New York, hey, sumergiendome y emergiendome y emergiendome y de tu amor, hey, hey, torturándome y emergiendome y de tu amor. Miro hacia atrás. Miro hacia atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Woo! 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 ¡Woo!